Hola gente, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, se ve bien, se ve bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la idea de esto es explicarle un poco en qué me voy a hacer para hacer mi cuento que dejé hace unas horas atrás ¿Qué se llama? 40 estrellas y animales ocultos Pero antes, si no lo pudieron ver todos, ahora mismo se lo leo 40 estrellas y animales ocultos, dice así Esta historia tiene como fin desandar lo que descubrí hace un tiempo atrás Todas las mañanas mirando un documental, que aviso que no es un documental, después lo van a ver Y en un viaje imaginario, me encontré a un astrólogo anciano con barrio y bastón Disfrutando el cosmos en medio de una hermosa noche El hombre me enseñó Que en este cosmos las estrellas eran 12 Y tenían formas parecidas Animales que todos conocemos Y pensé, tienen esas formas Pero de repente todo cambió Cuando una fuerza extraña me catapultó A ese cielo que estaba mirando Y en este cosmos las personas tomaban vida Eran mansos Ahora bien, estaba en ese lugar y las bestias alrededor mío Cuando de repente y de sorpresa Apareció este astrólogo Y me sorprendió Y me sorprendió Que con él 28 animales más Que también hacían lo mismo que los dos anteriores De alguna forma Y después de quedar pasmado y asombrado Le pregunté a este anciano ¿Por qué había más animales y las estrellas eran 12? ¿Por qué había más animales y las estrellas eran 12? Claro, me explicó Que eran 12 estrellas Estrellas 12 estrellas Pero Al venir con 28 más Dije Uh Y después le pregunté ¿Por qué había más animales y las estrellas eran 12? Y él me dijo Si bien Si bien Son 12 estos astros Que ves Existen Existen También otros Que son ocultos Y cuando ambas partes toman vida Es un todo Son 40 comandados por el gran dios del cielo Y cada vez que el infierno quiere interrumpir la tranquilidad con demonios Que son 5 Que ya hablé de esto El gran comandante lucha con un ejército Y cuando los acorrala los atrapa con su pagoda mágica Donde nadie puede salir Y pasan un castigo eterno sin final alguno Y ese viaje Tomó un tono menor Cuando regresé Pero comprendí Que en este cosmos tan lejano existen Cuarenta estrellas Cuarenta estrellas Astro sin igual Que ya solo imaginarlo Desearía volver A ver a ese anciano A ese anciano astrólogo Que nunca le pregunté su nombre Pero en su bastón decía Caballo investigador Pariente muy lejano No muy lejano De Sagitario Bien Como ustedes recordarán Hace algunas semanas atrás Yo dejé unas imágenes Mi primer post Que eran unos Que ahora se los voy a mostrar Eh A ver un momento No Acá En el mismo grupo Lo voy a mostrar Eh Bim 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 A ver Salas Comunicados Miembros A ver Por acá Acá Había dejado semanas atrás Una imagen Que espero encontrarla por acá Que tiene que estar Es una de mis primeras imágenes Que dejé A ver Si la Si la encuentro Por acá Listo Lo encontré Como pueden observar Ahí en esas imágenes En esa imagen Yo dejé Esta imagen Y también dejé un video Para que comprendan Previamente también Como es de que se trataba esta Esta imagen Que tengo acá Estas imágenes Corresponden Nada más Y nada menos Que Al orojoabachino Esos maquillajes Que están ahí Son del Patrón Pictórico O sea que representan A animales Todos Esos maquillajes Estos maquillajes Son de animales Xianxing Yenpu O cara pictórica Y cada uno Representa un personaje Uno Como pueden ver Hay Hay Como es Personajes que tienen Dorado Otros dorado con verde Algunos que otros Plateado también Negro Azul Y ya había hablado De estos De los significados De cada color De los maquillajes De la ópera china Y en este caso Como Se trata de animales De seres mitológicos Acá también tengo Estos mismos animales Pero De otras formas A ver No sé si se llegamos A ver A ver A ver No sé si se va a llegar A ver A ver Ahí está Ahí muestro Las que tengo Que son Básicamente Las mismas Pero Digamos Digamos De otra forma Pero Respetando siempre Los mismos Maquillajes ¿No? El mismo patrón Que es cara pictórica Acá hay uno Con verde Y que dijimos Que el verde Para Para los demonios Acá hay otro con verde Acá uno con rojo Como pueden ver Como pueden ver Es un pájaro Acá tenemos Como un tri Como un tigre Es decir Todos estos maquillajes Representan a animales Del zodiaco chino Son veintiocho Son veintiocho mansiones Más Los dos animales Que ya conocemos O sea Que son Cuarenta En total Cuarenta y moneditas Como pueden observar Cada maquillaje Tiene su Su patrón Aunque es uno solo Pero Depende Depende Lo que se quiera demostrar Lo que se quiera Mostrar En el contexto Si es ópera Fantástica Si es ópera Como es Histórica Ópera cómica Bien Acá Tengo estos maquillajes Y ahora Les voy a mostrar Una ópera china Que Seguramente También dejé Que la van a Que la van a Ver ahí En En el Ahí en el En el En el grupo De Face Pero Ahora se la muestro Bien como es Bueno Como pudieron Observar Acá en la En esta En esta Primera parte de Estado Esperan Los 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 Aparecen Son Estos Son Las 24 Menciones De De la astrología china Del horóscopo chino Volvamos a ver El principio del video Para Para que vean Cómo son los maquillajes Son Los Son 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 Me encantan Porque Los ponen En primer plano En En buenísimo, así se como es se contempla más el el maquillaje, ¿no? como pueden ver acá los maquillajes aparecen diferentes, pero son los mismos que mostré ahí en la publicación la publicación que hice que son estos los maquillajes como pueden observar, casi todos los personajes que aparecen previamente previamente son maquillajes o sea que son personajes de cara pintada o chin lo que sería o cualien también se les dice a los que son de cara pintada en la ópera china, uno de los personajes de la ópera china sonido a los de la ópera Chainz que la opera o nero a la vía o nero a la vía o ha o no a la vía o no a la vía o la vía o ha o no a la vía Los Qing en la ópera china son los únicos que que en vez de hablar, digamos, como hablo yo ahora, son los únicos que gritan. Lo que serían así, en contexto sería así, que hablan, que digamos, hablan en dialecto Zhong Bai, no es un dialecto, sino una forma de hablar en la ópera china, Zhong Bai, y el otro no me acuerdo que lo vi un día, pero los Qing, o cara pintada, son los únicos que gritan. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué más happens es el corazón de las notificaciones! Como pueden ver, a los animales que me refería cuando yo hablaba del infierno, son estos cinco animales que son el escorpión, la serpiente, la rana, el sapo, el escorpión, bueno, los cinco animales que aparecen en mi libro, los cinco animales, el brebaje mágico y el mundo humano. Bueno, a esto me refería cuando en la parte del cuento digo que el infierno quiere que no haya calma con demonios que son cinco, bueno, a esto me refiero. No, 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 no. A ver si lo voy a adelantar cachitos. Bueno, acá explico que bueno, que acá el personaje de la serpiente o She-Chin, como pueden ver, como pueden observar, tiene todo plateado, casi en todo el traje. En la parte del gorro que tiene forma de coso, de serpiente. Por lo tanto es un inmortal, porque el plateado se utiliza tanto para inmortales, para demonios y para monstruos, en el contexto de la ópera china, en lo que son los colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como verán acá, y como mostré anteriormente, en algunas ocasiones, los que son, digamos, maquillajes, los ching, son reemplazados por mujeres, o sea, tang, utang, en este caso, mujer guerrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Como se puede ver, tiene, como es, el personaje, todo verde, con un poco de dorado. ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que les haya gustado, voy a dejar acá el video, y bueno, saludos para todos. ¡Gracias!